Hola Youtube Buenos días, me acabo de despertar Son las 7 de la mañana, por eso me veo así Voy a intentar arreglar mi pelo un poquito, esperen Ok, ya regresé y me gustaría pensar que me veo un poco más... mejor Creo Y muy bueno Hoy me desperté con ganas de hacer un vlog Y por suerte, hoy tengo trabajo Entonces, los voy a llevar conmigo Hoy voy a trabajar con una marca que se llama Anthropology Se me hace que es una marca muy cute, me gusta mucho Y pues, va a estar divertido Quiero que vean por favor, son las 7 de la mañana Está oscuro, o sea, pero parece noche ¿Qué? Me fui a cambiar Y chequé en misel El clima Para ver qué tantas capas me tengo que poner Porque estamos en pleno Otoño, pero se siente como invierno en Londres Y estamos a 6 grados Sensación térmica de 3 Eso es lo que odio el frío Ok, ya tengo mi desayuno Tengo media hora para comer Y siempre desayuno viendo una serie Les voy a hacer un taste test Me muero de frío Ok, no saben lo épico que fue esto Hay una estación de bus justo enfrente de donde yo vivo Pero literal, mis buses nunca llegan ahí Y ahorita, literal, solo tuve que salir Caminar como 10 metros Y ya estaba en el bus Y justo llegó el bus Fue lo más épico que me pasó en mi vida Ya llegamos al set Y aquí va a ser el make-up Ok, hay una cafetera Y me voy a intentar hacer un café No tengo ni idea de cómo usar estas cosas Pero bueno, a ver, vamos a ver Ah, ah Wait, where are you from? Mexico Mexico Mexico, wow So, this is a behind-the-scenes for a model Yeah, like a day in the live A day in the live It's 15 minutes Ah Yeah It's really nice I can't see that ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En cada trabajo pedimos bread, que es como comida rápida, pero healthy, y venden como ensaladas y sopas, entonces... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!